Partimos de la Plaza Constitución que está situada en el centro de Huancayo. Nos dirigimos toda la Calle Real. Pasamos por la Bajada del Tambo donde podemos observar colegios y centros comerciales como Plaza Bea. Pasamos por la Avenida Suma y la Avenida Progreso donde se ubica el Estadio Maniscal Castilla. Nos conducimos de frente por toda la Calle Real y también pasaremos por Universidad Nacional del Centro del Perú y la Quebrada Onda, donde comienza el Distrito de San Agustín de Cajas. A tres cuadras llegaremos al paradero 7 y volteamos para la izquierda y estaremos entrando a un anexo del distrito mencionado llamado Coyol donde apreciaremos su estadio, zonas verdes y el anexo como tal. Volteamos por el Tiro Molo Agnesi y a pocas cuadras llegaremos a nuestro proyecto El Condominio Vista Hermosa donde las obras están en un 70% y más de 100 lotes se esperan por todo.